Hoy es un día para recordar al gran libertador Simón Bolívar, a los 200 años de la victoria de la batalla de Junín, 200 años de gloria, de las celebraciones del gobierno usurpador de Perú, en una fecha gloriosa como hoy, donde marcharon a pie nuestros soldados. Hola que tal y bienvenidos como están, como se sabe hace poco se celebró el día de la batalla de Junín donde se consagró la independencia del Perú, uno de los artífices de esta hazaña fue Simón Bolívar, mejor dicho los generales que envió Simón Bolívar a tierras peruanas para liberarlo del yugo español, es por ello que el actual presidente de Venezuela elegido como presidente en este último mes habló sobre este tema y mencionó que Bolívar fue el libertador de Perú y que en fiestas patrias de Perú y así como el día de la batalla de Junín no hicieron mención al libertador de Perú. Pero primero escuchemos todo lo que dijo Maduro y luego hagamos el análisis. Del gobierno usurpador de Perú en una fecha gloriosa como hoy, donde marcharon a pie nuestros soldados para configurar el gran ejército unido libertador, que rompió el espinazo del ejército colonialista español. Y le propinó la derrota que llevaría hasta Ayacucho y a la definitiva liberación de Sudamérica de 300 años de colonialismo español. A nuestros gigantes libertadores a conformar, a preparar el ejército que les dio la victoria hace 200 años un día como hoy en Junín. La dedicación, la dedicación, el amor, la capacidad estratégica, militar, humana, para entender a los pueblos de toda Sudamérica. Hombres venidos de Caracas, Cumaná, el Llano, que fueron a pie a perseguir y a buscar hasta el último reducto español en Sudamérica. Para garantizar con la independencia de Sudamérica la libertad y la independencia de su terruño Venezuela y de la gran Colombia el sueño magnánimo de Miranda y de Bolívar. Nuestros padres, construyeron la unión en un solo ejército de todas las fuerzas populares militares. Porque quien revise la historia, queridos hermanos y hermanas, mis compatriotas, quien revise la historia, tendrá que ver que en Junín y en Ayacucho, al mando de Bolívar y Sucre, nuestros padres combatieron soldados y oficiales de toda América Latina y el Caribe y del mundo. Fue el ejército más hermoso de la historia de América y fue un ejército eminentemente poblar de indios, zambo, mestizo, blancos pobres, un ejército popular, pues, revolucionario. Páramo de Pisba y haber triunfado en Bogotá, haber triunfado en Boyacá, haber liberado lo que hoy es Colombia y Panamá. Luego, luego de la gloria de Carabobo, se fue al sur. Ya había mandado a Sucre con las tropas y los pertrechos. Porque tenía la visión geopolítica de que si no liberábamos todo el continente, estaríamos amenazados de una reconquista peor del colonialismo europeo y español. Luego se fue al sur, a Bomboná, Pichincha y como gran libertador ya, tuvo el encuentro con José de San Martín. José de San Martín se fue a Europa, decepcionado de las conspiraciones, de las traiciones. Y Bolívar mantuvo la perseverancia en el objetivo de derrotar el imperio español. Como pudimos escuchar, el presidente actual de Venezuela, que ha sido elegido controversialmente y muchos dicen que fue fraude, habló unas cosas sobre la independencia del Perú. Y es que, hace algunos días se celebró la Batalla de Junín, mejor dicho, el centenario-bicentenario de la Batalla de Junín, donde el Perú se libró del yugo español. Es por ello que el presidente venezolano habló sobre este tema y mencionó que Perú debería de agradecer y rememorar a Simón Bolívar, quien ayudó a que el país andino sea independiente y se pueda liberar de España. Por otra parte, también mencionó que la gran cantidad de soldados que estuvieron a favor de la independencia y que ayudaron a que Perú sea libre fueron soldados de Venezuela, mejor dicho, la Gran Colombia, que en ese tiempo se llamaba. Pero a decir verdad, muchos historiadores hablan de que Perú, la mayoría de los soldados de los realistas, es decir, de los españoles, eran provenientes de Perú, por lo que los que liberaron a Perú fueron soldados extranjeros. Es decir, fue una guerra entre peruanos y extranjeros por la liberación de Perú del yugo español. La mayor cantidad de soldados que formaban parte de los realistas y que estaban a favor de España eran soldados de origen peruano. Recordemos que Perú fue una de las grandes resistencias de España que tuvo en la era colonial. Es por ello que los demás países de Sudamérica sí o sí necesitaban que Perú se libere, porque la mayor cantidad de poder se concentraba en suelo peruano, ya que casi toda Sudamérica era dirigida desde Lima, lugar donde se ubicaba el virrey, representante del rey de España en Sudamérica. Recordemos por otra parte que la batalla de Junín fue una batalla decisiva para sellar la independencia de Perú del resto de España, y así formar la República Peruana que hoy conocemos como República de Perú. Recordemos por otra parte que San Martín era uno de los encargados de liberar a Perú, pero no pudo consagrar este hecho porque no tenía la suficiente cantidad de soldados para consumarlo. Es por ello que según muchos historiadores llamó a Simón Bolívar, quien acudió y mandó a generales de su ejército para que dirijan la campaña de Perú y así puedan liberar definitivamente de España. Recordando por otra parte que muchos historiadores mencionan que San Martín quiso que Perú siga siendo una monarquía constitucional y no una república como lo es ahora. Y según muchos analistas le hubiera ido de una mejor manera a Perú si es que se hubiera mantenido como una monarquía constitucional y no una república como lo es ahora en este tiempo. Por otra parte Bolívar intentó despedazar a Perú y repartirlo en varios países, ya que la cantidad de altos mandos y los que dominaban Perú no querían separarse de España, según el análisis que hacen diversos periodistas peruanos sobre la independencia del Perú. Pero pese a todo eso, Perú fue liberado y ahora se celebró la batalla de Junín, es decir el Bicentenario, donde Maduro hizo un amplio discurso sobre este tema y mencionó que deberían agradecer a Simón Bolívar y sus soldados que vinieron a liberar a Perú. Sobre este tema habrá mucha controversia entre diferentes ciudadanos peruanos que están a favor de España y otros en contra, aunque algunos indican que la independencia de Perú de España no debió darse porque Perú hubiera tenido un mejor destino siendo parte de España. Pero luego de escuchar todo el análisis que hizo y lo que dijo Nicolás Maduro sobre la batalla de Junín que se celebró hace poco, me gustaría saber qué es lo que piensas en la cajita de comentarios, deja tus impresiones para más contenido interesante como este. Nos vemos en el siguiente video y hasta la próxima. Muchas gracias.